Un virus lena reza, matí catalán no, e usma no, e usma, esponjas no esponjas. Un virus lena reza, matí catalán no, y usma, esponjas no, y usma, esponjas no, y usma, esponjas no, y usma, esponjas no, y usma. El ritmo de la vida, te fan parar hasta el mundo, te ha aquí un regolamento, recuerda si pero, este es más, si no, a ti ha visto. Un virus asasé, ma te no es en cuarentena, que no te ves contento, está en casa y la letra, y nunca piú ni suena, tán o dita. Caminano, caminano, e curino, e curino, e parlano, e parlano, senza mascherine, tán o dita. Tán o dita, no, e fúmano, e fúmano, e veino, e veino, e piangilo, e piangi, e scherzo, no, e scherzo, tán o dita, no. Tán o dita, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!